La doctora ya se encuentra aquí conectada con nosotros, entonces muchachos, por favor, el mayor de los respetos, vamos a guardar silencio y abrir los oíditos para la clase que va a iniciar. Doctora, bien, puede inicie. Muy buenas noches para todos y para todas. Espero que se encuentren muy bien, muy contentas de poder regresar con ustedes y acompañarlos en este proceso de formación. El día de hoy, pues, quise traerles como unas recomendaciones muy puntuales, las cuales se desprenden de todo un proceso investigativo, cognoscitivo, en el cual estuve en contacto con personas que ya han realizado esta prueba, que han pasado por todo el proceso de ingreso al cargo de subintendente. Y estuve recopilando, pues, dichas experiencias con la intención de traerles información relevante y que ustedes puedan interiorizarla y que a la final les sirva también para que puedan aprobar su curso de acceso. Entonces, pues, iniciemos como tal. Ustedes saben que este es el curso de capacitación. Bueno, no sé si, disculpen, no sé si de pronto tenemos a personas nuevas aquí en el curso. Me presento, mi nombre es Luz Adriana Tordesilla, soy psicóloga, soy ingresada de la Universidad de San Buenaventura, pues, con una amplia experiencia en el área clínica, social, educativa, organizacional y forense. Soy docente universitaria, ponente nacional y también psicoterapeuta. Entonces, he pasado por distintos procesos también con las fuerzas militares donde los he estado capacitando precisamente, por ejemplo, para acceso de armas, para acceso a ciertos cursos. Entonces, pues, he estado como formándome precisamente en todo esto. Entonces, sabemos que estamos en un curso de capacitación para el ingreso al grado de subintendente, el grado del año 2021. Y específicamente vamos a hablar un poco acerca de lo que es la subprueba de las acciones y las altitudes. Entonces, siguiente, por favor, sabemos que, pues, específicamente dentro de esta subprueba se encuentran, por favor, puede pasar la siguiente diapositiva. Esta es la segunda clase en la cual estamos, pues, más que todo son recomendaciones y estrategias de respuestas. Y sabemos que el concurso previo al curso de capacitación para el ingreso al grado de subintendente en el 2021, se me fue el cero, está conformado en sí por dos componentes. El primero es el componente de la prueba escrita, que a su vez está conformado por dos pruebas. Una es la prueba psicotécnica y la otra es la prueba de conocimientos policiales. Y el segundo componente es el puntaje por tiempo de servicio como patrulleros y que cobra relevancia, obviamente, lo que es la antigüedad. Entonces, en la siguiente diapositiva les coloco cuál es la estructura, para hacerles el recordero, de lo que es la prueba escrita. Entonces, vemos que la primera sesión, que es la prueba psicotécnica, está dividida por cuatro subpruebas. Una de ellas es el razonamiento cuantitativo, el otro es la lectura crítica, el otro son las competencias ciudadanas y el otro las acciones y actitudes, que es, pues, el tema que nos convoca hoy en este espacio. Y la segunda sesión está conformada por lo que son los conocimientos policiales, ¿cierto? Entonces, en la siguiente diapositiva, como tal, podemos observar también que hay muchísimas teorías y consejos frente a las pruebas escritas del concurso de patrulleros, y en especial acerca de esta subprueba de acciones y de actitudes, que también es conocida como la prueba de personalidad. Muchos dicen que no hay unas respuestas correctas o concretas y que sea lo que uno elija en sí va a estar bien. Otras personas comentan que esta subprueba no cuenta en sí para una calificación y nos falta también las personas que dicen tener las respuestas correctas en sí para este examen. Sin embargo, observamos que en términos generales y objetivos, son 35 preguntas, perdón, son 60 preguntas, y que cada pregunta tiene un valor, un peso de 0.5. Es decir, cada dos preguntas representan un punto, y el peso por la subprueba específicamente de acciones y de actitudes es del 15%. A continuación, observamos que esta subprueba tiene cinco puntos que son muy importantes y que persigue como tal, son cinco objetivos. Uno es la apertura a la experiencia. Tiene mucho que ver o está interrelacionado con lo que es la curiosidad y esas ansias de conocimiento que mantiene el patrullero o el mando en este caso. Una persona que esté abierta a seguir aprendiendo, a seguir conociendo, tanto en la parte teórica como práctica y metodológica. Una persona que no tema seguir órdenes, sino que por el contrario, siempre tenga esa curiosidad para poder adquirir muchos más conocimientos. También encontramos una persona que esté motivada hacia el logro. Es decir, que se trace unos objetivos y que además de eso diseña unas pautas o una hoja de ruta que le permita alcanzar esos objetivos. También tenemos como otro de los objetivos los intereses, tanto en comunidad y disciplina. También tenemos la amabilidad, que sea una persona empática, que tenga ciertas cualidades y características a nivel personal, que la hagan afable, que sea una persona a la cual uno no le tema, sino que se pueda acercar y lo pueda orientar. Y por último, la responsabilidad. Este último punto no estaba incluido anteriormente en lo que habíamos visto, como la prueba de personalidad, porque antes esta prueba de acciones y actitudes, es decir, la subprueba, se llamaba test de personalidad o prueba de personalidad, y solamente incluía la apertura a la experiencia, la motivación al logro, los intereses en comunidad y disciplina y la amabilidad. Cuando se creó la subprueba de acciones y actitudes, se agregó la responsabilidad como una de las características más importantes para poder acceder al cargo de subintendente. Bueno, listo. También tenemos aquí que cada vez que se responde una pregunta, lo dejé como mucho, hay que tener presente los puntos anteriores. Cada vez que nosotros vayamos a... Estamos frente a un enunciado, y que vayamos entonces a pensar qué es lo que vamos a responder, tenemos que tener presente que se está evaluando la apertura a la experiencia, la motivación al logro, los intereses tanto en comunidad como en disciplina, la amabilidad y la responsabilidad. Anteriormente... Siguiente, por favor. Como les había indicado, anteriormente esta prueba era la prueba de personalidad. Era la prueba de personalidad. ¿Qué ocurre? Era llamado el test de personalidad, entre comillas, y a ustedes les parece que hay alguna forma para evaluar nuestra personalidad, o les parece también que hay personalidades buenas o personalidades malas. Esto es una duda, una inquietud, que nos hemos planteado desde la psicología desde hace muchísimo tiempo, y que en sí todavía no tiene una respuesta clara. Si bien sabemos que hay personalidades que tienden mucho más a las conductas delictivas, como por ejemplo la personalidad de tipo antisocial, son personas que... O son individuos que constantemente confrontan las leyes, las normas, que tienen problemas para seguir las órdenes, o que constantemente están confrontando una figura de autoridad, son personas que no sienten remordimiento de sus acciones, y que por lo general actúan de forma irreflexiva, y desarrollan actos vandálicos, que están por fuera del margen de la ley. Entonces sabemos que este tipo de individuos como tal, ellos presentan un trastorno de la personalidad. Es decir, su personalidad o su estructura de personalidad es patológica, tiende a lo negativo. Sin embargo, dentro de los normalitos, que se supone que todos podemos caber dentro de ellos, no hay una forma en sí de categorizar las personalidades en positivas o en negativas. Y de hecho, los test de personalidad, lo que muestran son las distintas características y rasgos que tiene una persona de acuerdo con los perfiles. No sé si en algún momento han escuchado acerca de los test de personalidad, donde hay personalidades múltiples. Por ejemplo, hay personalidad musical, hay personalidad lógico-materia-mática, hay personalidad, disculpen, perfil de personalidad lírica, crítica, etcétera, etcétera. Y en estos test no es que se evalúe realmente la personalidad, porque como ya les indiqué, no hay buenas ni malas personalidades, sino que estas son un conjunto de características psicológicas que son individuales. Y en este caso, los test o este test en sí, está evaluando qué tanto ajuste tiene la personalidad del evaluado a un perfil característico, un perfil determinado, que en este caso es el perfil del subintendente, del mando del subintendente, que es el que busca la Policía Nacional. ¿Ok? Entonces, pues, la siguiente diapositiva. La siguiente, aquí. Vamos a puntualizar en algunas recomendaciones para poder contestar de alguna forma esta prueba y tener, pues, un resultado positivo. Primero que todo, seamos objetivos. Desligar nuestras opiniones personales de nuestros razonamientos es sumamente importante al momento de contestar. Desprendernos de esa subjetividad y no contestar con nuestras opiniones personales, ya que estas implican un juicio de valor. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Por ejemplo, a Tania le gusta salir con sus amigas, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos inferir de ese enunciado? Me gustaría que un caballero, por favor, me respondiese ¿qué podría inferir acerca del enunciado? A Tania le gusta salir con sus amigas. Que no le gusta salir con hombres. Que no le gusta salir con hombres. Ok. ¿Liste? Es una experiencia. Que es una persona sociable. Que le gusta salir. Que le gusta tener relaciones con demás personas. Ok. Que entonces es una persona sociable. ¿Qué otro? Que es una persona que le gusta divertirse. Le gusta la vida de diversiones. Ok. Que le gusta la vida de diversiones. Bueno. Con esta opinión nos vamos acercando un poquito más al populismo. A lo que piensa normalmente la masa. Lo que piensa la comunidad. Cuando nosotros decimos a Tania le gusta salir con sus amigas. ¿Cierto? Entonces, aquí hay que partir de dos características principales. Y es que el enunciado solamente nos está diciendo a Tania le gusta salir con sus amigas. No nos está diciendo más. Está haciendo una afirmación. Está afirmando, profe. Está afirmando que solamente le gusta salir con sus amigas. Compartir con sus amigas. Exacto. Solo nos está diciendo que le gusta salir con sus amigas. Es la única información que nos está aportando ese enunciado. Sin embargo, muchas personas, y he hecho este ejercicio en distintas ocasiones, cuando pasan ese enunciado a través del filtro personal, ¿cómo? No escuché. Bueno. Cuando pasamos ese enunciado en ocasiones. Ya se va por otro lado. Se puede que se malinterprete, ¿cierto? Entonces, cuando pasamos ese enunciado por el filtro de los juicios personales, ¿qué podríamos pensar? ¿O cuáles son las opciones probables de respuesta? Una de ellas, por ejemplo, es Tania es una borracha. Porque a Tania le gusta salir con sus amigas, ¿cierto? Entonces, Tania es una borracha. Tania es promiscua, por decirlo de una manera que no sea suele. Entonces, Tania es una mujer que está a altas horas de la noche en la calle. Y eso puede que la haga poco respetable. Estoy siendo muy comedida en lo que digo. Pero hay ocasiones donde nos podemos ir mucho más allá. Le gusta salir con sus amigas. Entonces, es una mujer que no quiero para mí. ¿Cómo? Profe, una pregunta. Solamente, pues, me refiero a lo que usted quiere decir. ¿Sí? O entiendo es que solamente la afirmación. Se desprenden muchas imaginaciones ahí. Muchos conceptos. Le da rienda suelta a la imaginación. Para cualquier concepto respecto a la afirmación que hace el enunciado. Sí, claro. Sí, pero, compañero. Estoy indicando. Así como todos están pensando cosas malas, ¿por qué no podemos decir Tania es cristiana? Tania es este tipo de Jehová. Y le gusta salir con sus amigas a predicar la palabra o a hacer otra cosa. ¿Por qué no tenemos que ir por allá tan lejos? Pero es para el enunciado que da algo. Dar un ala. Hagamos hablar a la profesora y después opinamos para no interrumpir la idea. Tengan en cuenta algo. Nosotros nos encontramos en una sociedad que es muy patriarcal. Y cuando digo patriarcal es que, de forma generacional, desde hace mucho tiempo, nuestra sociedad y el génesis de nuestra sociedad, que es la familia, está constituida en torno a la figura masculina. Entonces, el hombre es la cabeza del hogar. Y entonces la mujer se queda en casa, cría a los hijos y se dedica a las labores domésticas. Obviamente estos roles se han ido reevaluando porque cada vez más las mujeres estamos cambiando nuestras funciones. Estamos saliendo, estamos trabajando, estamos logrando realmente una equidad. Sin embargo, esto no quiere decir que toda esta formación generacional que trasciende y que viene de nuestros catarabuelos, abuelos, padres, etcétera, no hagan ella y no permeen nosotros. Entonces, si decimos simplemente, Tania le gusta salir con sus amigas, miren la cantidad de interpretaciones que se pueden desprender de ese enunciado. Como cuando bien nuestro compañero nos dice, Tania puede salir con sus amigas a playa, no nos está diciendo el enunciado que Tania está saliendo de noche, ¿cierto? No nos está diciendo el enunciado que Tania está saliendo a rumbear, que Tania esté tomando. Solo Tania le gusta salir con sus amigas. Entonces, ahí es lo que quiero mostrarle a continuación y es algo que se llama la información específica e implícita. La siguiente diapositiva, por favor. Ya vemos, es solo un enunciado. Evitemos emitir juicios de valor, porque además de que los juicios de valor nos llevan a malinterpretar las situaciones, también pueden herir a las demás personas por colocarlos en una situación incómoda. Entonces, adelante, por favor. Como les indicaba, hay información que es explícita y que es implícita y que ese tipo de diferenciación nos invita a nosotros a no sacar conclusiones apresuradas. Entonces, la información explícita que nos indica que es, aquí lo tengo, por información explícita entendemos que es aquella información que podemos conocer, comprender, identificar y caracterizar. Esta es más fácil de recuperar en una primera lectura de un texto y es la que el autor comunica de una forma clara y directa. El enunciado que vimos anteriormente de a Tania le gusta salir con sus amigas es una información explícita, porque ahí el autor simplemente nos está diciendo a Tania le gusta salir con sus amigas. No nos está aportando más información que esa que está allí contenida. Sin embargo, la información implícita, según la RAE, que es la Real Academia de la Lengua, implícito significa que está incluido en otra cosa sin que ésta lo exprese. Es decir, si algo está implícito en un texto, significa que es algo que no se expresa abiertamente, por lo cual es necesario leer el texto entre líneas para extraer aquella información que no está implícita ni literal. Entonces, la información implícita es lo que llamamos comúnmente leer entre líneas. Pero esa lectura que hacemos entre líneas está permeada por nuestros intereses, nuestra educación, nuestra cultura, nuestro sexo incluso, está permeada por lo que es nuestra personalidad. No es lo mismo, por ejemplo, ustedes me han dicho un sinfín de interpretaciones que tal vez yo, desde mi construcción de personalidad, no he pensado. Entonces, si ven cómo se diferencia lo que ambos podemos decir simplemente por un enunciado. Entonces, como les digo, la invitación aquí es que si solo es un enunciado, dejémoslo en un enunciado. Específicamente aterrizando esta información a la subprueba de acciones y altitudes, estuve observando que hay muchísima información, o hay muchísimas personas, perdón, que responden las pruebas o responden los enunciados y las preguntas intentando buscar información implícita dentro de las pruebas. Y esto es un caso de error. ¿Por qué? Porque el IFES, en este caso, ¿qué es lo que nos indica? El IFES no nos está preguntando por nuestras opiniones personales, sino que el IFES te da un enunciado, el concurso te está dando un enunciado, y de allí se van a desprender unas opciones de respuesta. Que al final ninguna o es verdadera o no es falsa, sino que esas opciones de respuesta están más o están menos cerca del perfil del subintendente. Es decir, se ajustan más o se ajustan menos. Por eso es que es tan, tan, tan relevante poder conocer cuáles son las competencias que debe tener el perfil de mando, el cargo del subintendente, y a su vez lo que hemos hablado de las dimensiones, del ser, del saber y del saber hacer. Si tenemos claro esos dos rubros, nosotros podemos contestar de acuerdo a lo que se espera al perfil. Listo. Entonces, a su vez, nosotros tenemos que ser muy objetivos con nuestras respuestas, como intentando ser como de alguna manera un tercero o un observador, no involucrándonos dentro de la situación porque no nos compete, porque realmente solamente nos están pidiendo que nosotros demos una respuesta acerca de un enunciado que contiene información explícita. Los enunciados en este tipo de casos no contienen información implícita. La información implícita se da más que todo en las relaciones interpersonales. Cuando estamos conversando con una persona y notamos que esa persona, por su lenguaje no verbal, por sus microexpresiones, por lo que no dice, pero que el cuerpo sí expresa, tal vez nos está queriendo decir otra cosa, pero con sus palabras nos dice algo diferente. Entonces, en las pruebas ustedes siempre van a encontrar información explícita, no implícita. Si ustedes utilizan la información implícita, van a pasar todo por el tamiz de la subjetividad y puede que contesten de una forma equivocada. Listo. Entonces, la siguiente diapositiva, como les digo, la primera... Sí, díganme. No tendrá por ahí un ejemplo relacionado con el otro implícita. Un ejemplo, disculpe, ¿con qué? Con implícita. Con información implícita. Bueno, les puedo dar ejemplos, pero la información implícita, como les he dicho, no está contenida dentro de las opciones de respuesta de la prueba. Entonces, se los traigo para que hagan la diferenciación de qué es una información implícita y una información implícita. Entonces, coleguemos un ejemplo. Si yo estuviese cara a cara con ustedes, entonces, y les dijese de alguna forma como... Mira, suponiendo, ustedes llegarán, tenemos una cita a las nueve de la noche y alguno de ustedes llegará tarde. Entonces, les digo, bonita la hora de llegar, qué lindo. Ahí, simplemente, si nos vamos a lo explícito, les estoy diciendo, bonita la hora de llegar. Qué lindo, ¿cierto? Es lo único que les estoy diciendo. Sin embargo, ¿qué está detrás de eso que les estoy comentando? ¿Qué es lo que realmente les quise decir? La hora, que llegó tarde. Un cuestionamiento. Que llegó tarde. Exacto, un cuestionamiento, ¿cierto? Les estoy utilizando el sarcasmo y la ironía para hacer un cuestionamiento o un reclamo por haber llegado tarde. Esto es información implícita, pero les quiero comentar algo. Hay personas que no pueden comprender ese tipo de información. Una crítica constructiva. No, no solamente les digo por eso. Hay personas que genéticamente no comprenden el sarcasmo. Por ejemplo, no sé si en algún momento, bueno, una información adicional que les quiero dar allí. Hay una condición biológica que se llama trastorno del espectro autista. Es una condición neurológica donde muchos niños nacen con esta condición y se les dificulta comprender el sarcasmo. Se les dificulta salir de la literalidad de las palabras. Es decir, solo comprenden lo que ustedes dicen. No comprenden el sarcasmo, no comprenden los gestos, no comprenden de pronto una mala mirada, una postura corporal. Cosas que de pronto otras personas no sabemos. Las indirectas, exacto. Las personas con trastorno del espectro autista no comprenden esto. Entonces, era como un pequeño dato a nivel cultural que les iba a comentar. Sin embargo, la mayoría de las personas que no, pues la mayoría de las personas y quienes no poseen este tipo de condiciones, sí tienen la capacidad para poder diferenciar lo que se nos está diciendo. Y esa es la comunicación. La comunicación no solamente verbal o escrita, sino también hay comunicación no verbal que se da a través de los gestos, de la postura corporal, del tono de la voz que utilizamos, de las miradas, ¿cierto? Hay también una forma de comunicación que se llama microexpresiones, que son, por ejemplo, nuestro rostro muestra por unas cuantas fracciones de segundos nuestras emociones antes que de pronto nosotros podamos controlarlo. Entonces, si estamos enojados, va a haber un pequeño fruncio, se va por unas cuantas fracciones de segundos vamos a fruncir nuestras cejas, el entrecejo, por ejemplo. Y eso puede indicar que estamos enojados. Entonces, todas estas formas de comunicación hacen parte de la información o la forma de comunicación implícita, pero se maneja más que todo dentro de las relaciones interpersonales. Cuando estamos hablando de pruebas, de evaluaciones, no podemos, los evaluadores no colocamos información implícita porque se pierde el propósito o el objetivo de la evaluación. Que en este caso es saber si el evaluado se ajusta a un perfil. Entonces, si nosotros vamos a colocar información contradictoria, lo que vamos a hacer es que el evaluado no va a mostrar realmente si posee las competencias para el ajuste a dicho perfil. Listo. Entonces, como segunda recomendación, les voy a comentar. Adelante. Qué pena la interrumpo una noche, o sea, para quedar claro, o sea, lo implícito es como un sarcasmo. Y lo explícito es lo literal. Bueno, para retomar, y precisamente, lo explícito es lo literal. Es decir, es aquella información que el autor o que el remitente de la información está manifestando o está expresando de forma clara y directa. Es tal cual lo que le ponen allí. A Tania le gusta salir con sus amigas. Esa es la información explícita. Lo implícito es aquella información que está por debajo de ese texto y es una información que abre la cabida a la interpretación subjetiva. Lo implícito es que tomemos ese. A Tania le gusta salir con sus amigas y cada persona se encarga de interpretarlo de acuerdo a su subjetividad, de acuerdo a su sistema de creencias, de acuerdo a su educación, su cultura, su centro. Eso es lo implícito. Es leer entre líneas. Es esa capacidad que tenemos para recabar la información que hay y saber cuáles son las intenciones o qué nos está queriendo decir el texto o la persona de manera indirecta. Lo implícito por eso mismo se puede demostrar a través de lo escrito. En este caso, miren el ejercicio que hicimos donde todos ustedes tenían una opinión diferente acerca de a Tania le gusta salir con sus amigas. Eso es desde lo escrito o también desde lo personal, lo intrapersonal. Es estando frente a frente con una persona y que esa persona diga algo, realice algún gesto y eso tenga cabida a la interpretación de cada individuo. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno, espero que esté claro. Muy claro, señora. Sí, profe. Sí, sí. Muy claro. O sea, sí, señora, implícito es algo inferencial y lo explícito es algo literal. Es algo literal, exacto. Así tal cual. Algo que podemos inferir en lo implícito y algo que podemos simplemente observar porque está ahí literal es lo explícito. Sí. Entonces, como segunda recomendación, díganme. No, sencillo, para los compañeros, no nos compliquemos, vea, el tema va a ser explícito. O sea, la evaluación como tal, solo van a venir preguntas en el explícito. Así es. ¿Cierto, profe? Así es. Solo en las evaluaciones, solo nos vamos a encontrar enunciados explícitos. Por eso quería hacerles la diferenciación. Que ustedes supieran entonces que, así como el enunciado es explícito, sus respuestas también tienen que serlas. Sí, entonces, el enunciado les indica a Tania le gusta salir con sus amigas. ¿Cuál es la opción de respuesta ahí? A, a Tania le gusta salir con sus amigas. B, Tania es una borrachina. C, Tania es una mujer de la mala vida. ¿Cuál es la opción de respuesta? A, a Tania le gusta salir con sus amigas. Porque eso es lo que nos está indicando el enunciado. ¿Ven? Entonces, dentro de la evaluación, dentro de las pruebas de acciones y actitudes, solamente van a haber enunciados explícitos. Por ende, ustedes tienen que intentar apartar la subjetividad y simplemente responder de acuerdo a lo que les estamos mostrando. No pasar, no tienen que pasar la respuesta por el filtro personal, porque cuando lo hacen, están emitiendo juicios de valor y van a tender a equivocarse. Listo. Entonces, como segunda recomendación, les traigo concentrarnos muchísimo en el cuadernillo. Puede que resulte o que parezca algo muy, de pronto como muy superficial, muy obvio, pero en ocasiones por nerviosismo o por descuido, podemos contestar en el cuadernillo equivocado. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, tenemos que observar y estar muy atentos al título del cuadernillo. De pronto, las personas que no han realizado este tipo de pruebas, es así como estilo IFE. A ustedes les van a dar un cuadernillo que contiene las preguntas y un cuadernillo que contiene las respuestas. Son dos cuadernillos. En una, ustedes van a encontrar los enunciados y en otra, van a encontrar los circulitos con las opciones de respuesta. Y allí solamente tienen que marcar o dibujar con lápiz negro la que ustedes consideren que es la correcta. Entonces, ustedes tienen que observar muy bien los títulos del cuadernillo de respuestas que están contestando, ya que en ocasiones pueden estar leyendo efectivamente la prueba de acciones o altitudes, pero están contestando en el cuadernillo, por ejemplo, de razonamiento cuantitativo o de lectura crítica. Entonces, si tienen que mirar muy bien arribita en los títulos, que el cuadernillo que están contestando corresponda efectivamente a la hoja de respuestas en la que están respondiendo. Listo. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. Y es mantener la consistencia en nuestras respuestas. Algo muy importante, porque si hay algo que apreciamos los reclutadores de personal, es la honestidad y la consistencia en las respuestas de nuestros evaluados. Ustedes han observado que les presentan la misma pregunta, pero que cambian la forma como la formulan. Entonces, se da en muchas ocasiones y eso es un fenómeno que en ocasiones se ve como si fuesen las cascaritas. Entonces, eso se llama confiabilidad. La confiabilidad es la forma, confiabilidad y validez. Son dos rubros o son dos maneras que se tienen en estadística y psicometría para poder asegurar el éxito o para poder asegurar el éxito de una prueba de forma tal que sea lo más efectiva posible. Es decir, la confiabilidad es que si usted responde A en la primera pregunta y en la pregunta número 77 le vuelven a formular esa misma pregunta de una forma distinta, usted también conteste A. La confiabilidad es precisamente que evalúe lo que tiene que evaluar independientemente de la forma como sea presentado, que la persona responda lo mismo. Entonces, que si ustedes, por ejemplo, les preguntan dentro de las pruebas, dentro de los enunciados, les preguntan ¿les gusta trabajar en equipo? Y ustedes coloquen que sí, pero luego, más adelante, ustedes respondan, prefiero, les diga al enunciado, ¿prefiere usted realizar sus actividades laborales en solitario? Y ustedes digan que sí. ¿A ustedes les parecería que hay una consistencia dentro de esa respuesta? ¿Les están cambiando la forma como les preguntan? Les están preguntando si ustedes tienen la capacidad para trabajar junto a compañeros de trabajo. Y si primero dice que les gusta trabajar en equipo y después dicen que prefieren trabajar en solitario, no hay una consistencia en las respuestas o no va a haber una congruencia. Y eso obviamente va a disminuir el puntaje que ustedes puedan sacar. Listo. La siguiente diapositiva, por favor. Profe, ¿puedes poner otro ejemplo? ¿Otro ejemplo? Ok, listo. Más adelante, yo les... Más adelante, yo les coloqué, ahora, una diapositiva más adelante, les coloqué una foto que conseguí precisamente de la prueba para que la podamos como analizar y observar. ¿Me parece? Ahora más adelante la vemos. Entonces, también encontramos como otro de los puntos evitar caer en dicotomía. Anteriormente, en la clase pasada, muchas personas decían que lo mejor era responder con las opciones del medio, con las opciones de ni muy, muy, ni tan, tan. sin embargo, estuve asesorándome con personas que ya realizaron este tipo de pruebas y que nos dicen entonces que en las evaluaciones por lo menos de personalidad no hay respuestas correctas, no hay una respuesta que uno diga esta es buena o esta es mala. Entonces, las respuestas que son siempre o nunca indican rasgos psicorrígidos y tienen una tendencia a la irreflexibilidad. Les hablo desde lo psicológico. Cuando todo es blanco o es negro son personas que tienen poca tendencia a flexibilizarse y aceptar los comentarios de los demás. Personas con las que se hace muy difícil trabajar porque ya tienen una opinión tan definida y una forma de trabajar tan definida que es muy difícil que puedan adaptarse a nuevas culturas o a nuevos estilos de trabajo. Entonces, cuando nosotros decimos el siempre o el nunca estamos siendo dicotómicos, es decir, estamos yendo a los extremos o es sí o es no o es blanco o es negro pero no se nos acepta el gris. Entonces, en este tipo de pruebas como les digo, esta anteriormente era llamada prueba de personalidad. En este tipo de evaluaciones no hay una respuesta que sea concreta, que sea definida porque recordemos que son aproximaciones a un perfil. Por eso es que se nos hace tan, tan, pero tan importante que conozcamos cuál es el perfil de el subintendente. Listo. Entonces, la próxima, por favor. Profe, eso pasó en el año pasado, en la prueba del año pasado, eso colocaban muy acuerdo, acuerdo, muy desacuerdo o desacuerdo. Eso que usted está diciendo salió el año pasado y había esa polémica que contestó muy desacuerdo. O sea, estaba eso. No hay preguntas, no hay preguntas, no hay respuesta verdadera. Cada quien responde a lo que pasa. Es que no hay una respuesta, no hay una respuesta concreta, sino que tengamos que, vamos a recordar que precisamente las respuestas van a estar, por así decirlo, las más correctas posibles son aquellas que más se ajustan al perfil del subintendente con orientación hacia el ejercicio del mando ejecutivo. Por eso es que tienen que conocer tan bien cuál es ese perfil para que puedan responder de acuerdo a lo que ese perfil desea, lo que ese perfil requiere. Esto nos lleva entonces al quinto punto y el quinto punto es conocer los fundamentos teóricos del cargo. Es decir, conocer las competencias esenciales del perfil del subintendente con orientación hacia el ejercicio del mando ejecutivo y también saber que las competencias requeridas para este perfil son observables a través de estas tres dimensiones que estamos observando en pantalla que son la dimensión del ser que es el conjunto de valores que posee una persona, el conjunto de valores que está requiriendo el perfil del subintendente, también la dimensión del saber hacer que son los elementos conceptuales y procedimentales y la dimensión del saber que son los conocimientos policiales que ustedes deben tener para el ejercicio o la ejecución de sus funciones. ¿Ok? Entonces, antes de responder cualquier pregunta, es muy importante que ustedes esas sí las pasen por el filtro de esos dos enfoques. ¿El filtro de qué entonces? Recuerden, de las competencias esenciales del perfil de subintendente. ¿Quién puede decirme cuáles son esas competencias esenciales? Las estuvimos conversando la clase pasada. Baja y medio. El liderazgo. Sí, exacto, por ahí va. Excelente. Sí, les recuerdo cuáles son esas competencias esenciales, cuando hablamos de esenciales y que son primales. Son responsabilidades, un buen equipo. Exacto. Es el trabajo en equipo, que más, el liderazgo, súper importante también, el aprendizaje continuo, exacto, el aprendizaje continuo, cierto, la efectividad en el servicio, la resiliencia, la comunicación oral y escrita y los valores, la moral y la disciplina. esas son las competencias esenciales del perfil del subintendente. Entonces, si ustedes van a responder, si ustedes le plantean cualquier pregunta, ustedes tienen que pensar, ok, listo, estas son las competencias que se están requiriendo para el perfil del subintendente con orientación hacia el ejercicio del mando ejecutivo. Entonces, ¿cuál de estas opciones de respuesta es mucho más cercana o se ajusta mucho más a ese perfil? Tienen que pensar en cuál de esas opciones de respuesta se ajusta más al perfil y a su vez también que recuerden entonces precisamente todas las dimensiones. Entonces, la dimensión del ser, la dimensión del saber y la dimensión del saber hacer. Entonces, para que se echen como la repasadita y puedan tener muy claras cuáles son todas esas características que nos habla desde cada una de las dimensiones del ser, del saber y del saber hacer. Entonces, bueno, la siguiente, la siguiente diapositiva nos muestra entonces que otra de las recomendaciones es leer detenidamente los enunciados. A veces nosotros por la prisa porque queremos terminar rápido porque se nos está acabando el tiempo por un sinfín de razones leemos por encimita. No nos sentamos a leer detenidamente qué es lo que nos está diciendo ese texto. Entonces, las preguntas pueden ser formuladas de formas complejas o con lo que normalmente conocemos como las cascaritas, ¿cierto? entonces, por ejemplo, teniendo en cuenta el perfil de subintendente, ¿cuál de estas acciones no podríamos considerar que no está contenida en el manual del cargo? Ahí le quise traer, esa pregunta realmente no aparece, pero quise traérsela porque en ocasiones uno dice, Dios mío, está diciendo no, no, a veces no está como muy clara, pero son preguntas que pueden aparecer dentro de la evaluación. Tengan en cuenta siempre algo, una doble negación siempre va a ser una afirmación. Vamos a intentar desglosar este enunciado entonces. ¿Cuál de estas acciones no podríamos considerar, ahí está diciendo que no podemos considerar esas acciones, ¿cuál de estas acciones no podríamos considerar que no está contenida en el manual del cargo? Es decir, que no podríamos dejar de considerar que sí esté contenida en el manual del cargo, porque una doble negación siempre va a ser una afirmación. ¿Me hice entender? ¿Sí comprendieron el enunciado? Profe, qué pena que le diga la noche. Cuando la pregunta lleve dos veces no, automáticamente es una afirmación, ¿sí? Eso es, como les digo, hay cursos, hay cursos de lectura crítica y he hecho muchísimos de estos cursos de lectura crítica y siempre que vemos dobles negaciones es una afirmación y entonces suele ser así. Listo, Nacho está alzando la mano. Profe, Camaño, yo quedé azul, ¿puede hacer el favor de explicar qué pena que le pregunte? No, claro que sí. No puede como comprender ese pedazo que la lectura se haga por favor y me la puede explicar si no es con esto. Profe, pues lo que yo entiendo es que digamos ahí le está diciendo pues que de las opciones que le van a dar cuál definitivamente no estaría de acuerdo al manual del cargo digamos del subintendente. Eso es lo que yo que definitivamente no... Profe, ahí uno contestaría si está contenida en el manual del cargo. No, no. Compañero, pero compañero, espere que yo alce la mano y le estoy preguntando a la profesora que si puede hacer el favor de repetir ese punto, por favor, que no entendí que es azul. Ok. Este de aquí de leer determinadamente los enunciados. Sí, profe, por favor, qué pena, sí. Ok, listo, claro que sí. Bueno, ¿cuál de estas acciones no podríamos considerar que no está contenida en el manual del cargo? Entonces, a primera vista suena bastante complicado, pero cuando nos dice ¿cuál de estas acciones no podríamos considerar que no está contenida en el manual del cargo? Entonces, se supone que alguna de esas acciones no está contenida en el manual del cargo. De las siguientes acciones que nos van a mostrar, no está contenida en el manual del cargo. Entonces, no podríamos dejar de considerar, es decir, que la acción sí está en el manual del cargo. Es una cascarita que nos está poniendo el enunciado. La acción sí está contenida en el manual del cargo, sin embargo, no podemos dejar de considerarla porque allí aparece. Ahora sí me dice ¿entender? Sí, profe, sí, profe. ¿Puede dar un ejemplo? Como le digo, una doble negación siempre va a ser una afirmación. Una doble negación, algo que nos esté negando dos veces siempre va a ser una afirmación porque la segunda negación va a eliminar la primera. Ese es un ejemplo como mi patrulla. Lo que pasa es que la profe te da a entender, o sea, un ejemplo. Ella te dice que está haciendo una doble negación, pero te vamos a colocar un ejemplo. La profe te habló de unos principios que son, por decirlo así, coloquemos que son siete principios. Te está diciendo de que no podríamos considerar que no están pero sí están. Ya ahí es donde la doctora dice que ahí está la cascarita, o sea, pero dice que no está contenido entre el manual del cargo por decirlo así, los siete principios. No podemos dejar de decir de que no están pero sí están. Por eso es la respuesta, sí están. No podemos dejar de decir de que no están pero sí están. Ahí es donde ya vamos a confundir. Si aparecen, que sí aparecen, que esos, por ejemplo, en ese caso, esos principios o esas acciones sí aparecen en el manual del cargo y por ende, como sí aparecen, no podemos dejar de considerarlas. Excepto, esa es la cascarita real. Como sí aparecen en el manual del cargo, no podemos dejar de considerarlas, sino que sí tenemos que considerarlas. La doble negación siempre va a ser una afirmación. Entonces, trofe, si despejáramos ese cuestionamiento de doble negación que daría, entonces, ¿cuál de estas acciones está considerada, está dentro, contenida dentro del manual del cargo? Si despejáramos esas dos negaciones. Exacto, si despejáramos de alguna manera esa negación, sería, ¿cuál de estas acciones está contenida en el manual del cargo? Está contenida, ya, así, simplemente que la haríamos, no podríamos considerar, porque cuando está contenida, ya la estamos considerando, ¿sí ven? Ya la estamos considerando ya que aparece allí en el manual del cargo. La doble negación siempre es una afirmación, o sea, quiero que, que es como una pequeña regla que quise traerles, precisamente para que... Aquí en clase, gracias. Ah, ¿Cómo? Esa es como la... La profe... La profe... La afirmativa... No la entendí como... Profe, ¿qué pena con usted? Profe, una pregunta, qué pena. La... La... Cada vez que... Que veamos, es como esa formulita que usted puso, hay doble negación, siempre es afirmación, doble negación, que la veamos en el párrago. Sí, profe, la verdad, sí. Buen aporte, porque estaba errado y sí cae en cuenta. Y cae uno como que esa formulita ahí es como buena clave, profe, porque la doble negación siempre va a ser una afirmación. En algunos concursos siempre tiran como la cascarita esa. Exacto, eso sí lo he observado y fíjense que, bueno, yo he realizado muchísimas pruebas en mi vida y siempre he utilizado esa fórmula, la doble negación es una afirmación y siempre me ha salido bueno, porque precisamente es cuando nosotros despejamos, como dijo uno de los compañeros, nos va a quedar la denuncia. Profe, qué pena, entonces nosotros deberíamos quitar los dos no, ¿verdad? Y se le haría la pregunta, ¿cuál de estas acciones podríamos considerar que está contenida en el manual del cargo? Exacto, ¿cuál de estas acciones está contenida en el manual del cargo? Porque simplemente en el momento que nos preguntan ¿está contenida en el manual del cargo? Nos lo están preguntando a nosotros y por ende somos nosotros los que los consideramos y respondemos. Si lo despejamos, estaríamos quitando las dos no y por ende sería una afirmación. Listo, entonces la siguiente diapositiva que les quería pues allí tener. Adelante, por favor. Profe, la pregunta es, o sea, esa regla siempre aplica, o sea, vamos a sacar siempre el no, el párrafo o el tramo que está entre el primer no y el segundo no, siempre se extrae y se lee la pregunta continua, ¿sí? Pues la idea es que obviamente ustedes también lean la pregunta, no simplemente se fíen de la regla, de, sí, como de la regla que les traje, porque esa regla si bien es cierta y se aplica casi a todo, pues prácticamente a todas las preguntas que yo he observado, no les puedo decir que sea infalible como tal. Entonces, sí sería bueno que ustedes la observen, que ustedes entonces lean las preguntas detenidamente antes de contestarlas y que lo pasen entonces por ese también que digan, ok, hay dos negaciones en este caso, tendría más lógica y más sentido la pregunta si la, si yo la reformulo de esta manera, entonces, nosotros nos tenemos que basar por la lógica. Muchas veces estas preguntas son tan sencillas, solamente que a veces pensamos que contienen información implícita cuando no es así. Si nosotros partimos y nos cambiamos como de alguna forma el chip, hacemos esa reestructuración cognitiva antes de poder poner, antes de poder responder las preguntas y simplemente, ok, en este formulario no hay cabida a interpretaciones subjetivas, en este formulario hay información explícita, por ende, lo que me está mostrando, eso es lo que me está solicitando. Lo que dice el enunciado, en el enunciado está prácticamente la respuesta que yo debo contestar. Entonces, por ende, voy a optar por la opción más lógica y más racional en este caso y esa va a ser la correcta. Entonces, no es como en otras, es que nosotros, los seres humanos, estamos muy habituados a la doble comunicación, a la comunicación no verbal, donde tenemos que leer entre líneas, donde hay de pronto suspicacia, silencio, donde queremos decir algo, pero también hay un segundo significado, una segunda intención y les digo, en las evaluaciones eso no se hace porque si lo hiciésemos de esa manera, nos estaríamos alejando de los objetivos que perseguimos. Entonces, yo no les voy a decir, por ejemplo, en este caso ustedes, que yo quiero evaluar disciplina y que la respuesta correcta va a ser una persona que entonces no se presente a tiempo en su lugar de trabajo. ¿Sí ven? Entonces, es precisamente eso. Tienen que estar muy presentes cuáles son las competencias del perfil de subintendente y las dimensiones del ser, qué es lo que les está pidiendo y con base en ello simplemente responder y tener en cuenta que la información allí contenida es explícita y por ende las respuestas van a ser las más lógicas y que más se ajusten a ese perfil. No hay respuestas correctas ni respuestas incorrectas, hay respuestas más afines a un perfil o que se ajustan más a ese perfil. Entonces, aquí en la imagen que estamos observando en pantalla de una forma bastante borrosa nos dicen apreciado evaluado por favor tenga en cuenta lo siguiente les voy a leer lo invitamos a responder con mucha sinceridad todas las preguntas de este cuestionario debe responder en su hoja de respuestas llene completamente el círculo si desea cambiar su respuesta borre cuidadosamente y rellene otra opción lea cada pregunta cuidadosamente entonces nos muestra cómo marcar la hoja de respuestas entonces ¿qué tanto realiza las siguientes acciones? para responder esta parte de la prueba escoja la opción en la hoja de respuestas que allí se muestra por ejemplo si la respuesta es casi nunca se dan cuenta que allí se está marcando se está rellenando el círculo con negro de casi nunca ¿cierto? Entonces por favor cierren los micrófonos entonces nos indica también ¿qué tanto realiza las siguientes acciones? ¿cuando mis compañeros me molestan o se burlan de mí ¿me hago respetar sin ofensa? entonces ustedes pongan planteémonos esa pregunta cuando mis compañeros me molestan o se burlan de mí ¿yo me hago respetar sin ofensa? ¿sí o no? normalmente nosotros en la calle puede que respondamos que no y que vamos a reaccionar defendiéndolo sin embargo si nos remitimos a las competencias esenciales del perfil de subintendente ¿qué nos dice la ¿qué nos dice la competencia? que una de esas competencias principales entonces es la comunicación oral ¿cierto? entonces la comunicación oral lleva implícito algo que se llama asertividad la asertividad es la habilidad o la capacidad que tenemos todos los seres humanos para comunicarnos con los demás de una forma clara y directa comprensible sin necesidad de ofender a nadie entonces si ven que disculpe un momentico si ven precisamente que este enunciado que nos dice algo tan sencillo que si mis compañeros me molestan o si se burlan de mí yo me hago respetar sin ofensas entonces está muy relacionado con lo que es la comunicación oral y a su vez con los valores como por ejemplo la moral el valor de respeto entonces siempre antes de contestar una pregunta tenemos que tener presente ¿cómo sería el actuar idóneo para un para un mando de subintendente entonces hubo un compañero que al sol la mando por aquí profe soy yo este profe lo que pasa pues me ha me ha gustado la explicación de esa porque de todas maneras como la policía busca un perfil de su intendente un mando de pronto hay subalternos que se pasan y entonces el subintendente le pueden causar la disciplina de una forma muy educada ¿se entiende? sí así es así es precisamente recuerden que como les reitero y creo que se canzona con eso pero tienen que tener muy 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 presente aprendérselo prácticamente cuáles son esas competencias del perfil de subintendente y cuáles son las características de cada uno de las dimensiones es decir la del ser la del saber y la del saber hacer entonces hay otro compañero que alzó la mano Jorge Morales profe como usted lo dijo en un principio aquí hay que sacar dejar a un lado lo personal e irnos a lo profesional la policía no quiere tener un mando sensible sino alguien objetivo y que se base en los principios que usted dijo en el ser el saber ser y en la ser aquí si nos vamos a la realidad uno no le va a prestar atención a que le mame en David eso o sea eso hay que dejarlo un lado hay que dejarlo un lado lo personal y remitirnos a lo que la policía está buscando claro así es es que aquí como les digo no hay respuestas que sean correctas ni incorrectas especialmente en esta subprueba que es la prueba anteriormente llamada de personalidad sino que son respuestas que se ajusten más o se ajusten menos al perfil de subintendente entonces ya dependerá de ustedes si quieren entonces despojarse de esa subjetividad y entonces responder de acuerdo con lo que está buscando la policía ¿cierto? entonces vemos otras por ejemplo que nos indica podría agredir a otros para defender a mis compañeros podría agredir a otras personas para defender a mis compañeros en la vida real que les comento si alguien está maltratando a nuestros compañeros yo creo que la mayoría simplemente acude en su ayuda ¿cierto? pero aquí nos dice si es agredir por lo general una agresión se responde con otra agresión entonces si están agrediendo un compañero la persona dirá ok yo también lo agredo sin embargo volvemos y nos remitimos entonces a las competencias esenciales del perfil las competencias nos dicen aquí que la persona debe tener valores ¿cierto? y dentro de los valores está el respeto está la contención está la confianza está una persona que evite la agresividad y que intente entonces resolver los conflictos de una forma pacífica eso nos está diciendo las competencias que sería digamos sería ser lo más armónico en sociedad sabemos que tal vez no funcione de esa manera pero eso es lo que nos está pidiendo la prueba y el perfil a su vez también ¿qué ocurre? si nos vamos en esta pregunta como les digo la 45 podría agredir perdón la 95 podría agredir a otros para defender a mis compañeros nosotros nos remitimos a la dimensión del ser en la dimensión del ser nos dice que un perfil de mando para subintendente debe poseer conductas que sean afines con los principios y valores institucionales los cuales son la honestidad la responsabilidad la disciplina el respeto y la lealtad entonces le parece que si una persona si alguno de ustedes entonces agrede a otro simplemente por el hecho que lo están agrediendo por defender a un compañero le parece que eso va a ser afín o va a ser congruente entonces con esos principios y valores institucionales de la policía nacional no entonces aquí no es que la pregunta les salga mala es que si ustedes responden de esa manera se están alejando del perfil del cargo de su intendente profe por ejemplo usted también de pronto con su experiencia con su experiencia por ejemplo una o sea hay siempre hay cuatro casillas nunca casi nunca casi siempre y siempre o sea dudoso y preciso entonces uno dice contenta siempre o nunca si o usted que tiene más recuerden lo que habíamos hablado anteriormente de evitar caer en dicotomías y en absolutismo es decir porque porque si nosotros utilizamos el siempre o el nunca puede indicar que es una persona psicorrígida es decir es una persona que que no acepta opiniones de los demás y que se le dificulta flexibilizarse y trabajar con otras personas porque tiene una tendencia a ser autoritario y reflexivo entonces nos remitimos nuevamente a nos remitimos nuevamente a las competencias esenciales del perfil de subintendente que nos dice la competencia que la persona tiene que saber trabajar en equipo entonces si nosotros colocamos algo determinista les parece que sería una persona que puede trabajar en equipo si ven el razonamiento que hay detrás créanme que estas pruebas no son hechas a las carreras tienen un tienen están construidas desde bases psicológicas desde bases pedagógicas desde muchísimas disciplinas que de forma interdisciplinaria se unen para poder elaborar todos estos enunciados y de cierta forma también rescatar cuáles son esos atributos y esas características de los evaluados y de esa misma manera poder constatar si se ajustan a determinado perfil entonces las preguntas no solamente son para conocer si a usted le gusta ir a la playa entonces o por ejemplo si usted lo agreden va a agredir las preguntas tienen un propósito detrás y están alineadas con los principios y valores institucionales las competencias esenciales del perfil del subintendente y las dimensiones del ser del saber y del saber hacer entonces mi sugerencia en ese caso es que ustedes si bien les presentan esas cuatro opciones de respuesta intenten evitar las dicotomías por ejemplo del siempre exclusivamente siempre vamos a buscar aquí cuáles que son disculpen nunca o siempre sino casi nunca y casi siempre ustedes los pueden ir variando en función de la respuesta si bien hay personas también que indican que cuando nosotros colocamos casi nunca o a veces podemos podemos mostrarnos como alguien duditativo como alguien poco seguro de sí mismo tengan tengan en cuenta que esta esta hoja de respuesta nos presenta cuatro opciones de respuesta entonces normalmente cuando se ve algo dubitativo es cuando hay un término medio cuando son tres opciones de respuesta sí no y a veces entonces aquí nos muestra nunca casi nunca casi siempre y siempre de acuerdo precisamente a la actitud o la acción que va a tomar la persona y que tiene que estar alineado con lo que anteriormente hemos mencionado listo entonces la 95 podría agredir a otros para defender a mis compañeros que le parece a usted que debería responder nunca 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 hay que mirar hay que mirar que es la forma de agredir hay varias formas hay varias formas de agresión pero aquí están diciendo agredir si bien es cierto lo que usted indica que hay muchísimas formas de agresión hay agresión verbal física psicológica sexual etcétera etcétera pero presumamos que en este caso está hablando de la física presumamos vamos a crear el ejemplo que está hablando de la física ¿qué colocaría usted en tono? pues yo creo profe yo colocaría que nunca porque pues tomaría la palabra de agresión realmente agresión es una agresión entonces pues dentro del perfil como usted lo dice hay que ante todo pues buscar la resolución de los conflictos entonces pues si a mí me agreden pues en el perfil del subintendente yo lo que tendría que hacer era buscar la resolución del conflicto sin necesidad de inducir a contestarle con la violencia recuerden algo que ustedes como agentes de la ley ustedes son en este caso mediadores de conflictos ustedes no son por ejemplo comisarios de familia que van a ser conciliadores ustedes no hacen conciliación sino que ustedes median entre las partes para resolver un conflicto de la forma más armónica y pacífica posible entonces aquí estoy observando en la dimensión del ser que una de las características es que precisamente el mando que debe tener el perfil de subintendente sea una persona que evidencie conductas éticas relacionadas con el cumplimiento del servicio entonces el respeto por sí mismo y el otro disculpe y la moral social y con capacidad de servicio y entrega hacia los demás eso obviamente no quiere decir que si usted lo agrede no va a responder pero esa respuesta tiene que ser enmarcada en las funciones de su cargo y su cargo le está diciendo que usted busque las formas más pacíficas y más armónicas para solucionar un conflicto entonces si usted coloca que usted va a agredir una persona porque está agrediendo un compañero se está alejando de lo que está solicitando el perfil del mando no profe una pregunta que pena profe ese ejemplo que usted puso ahí está más claro que el agua porque de todas maneras si nos vamos al perfil la policía busca es un cuadro de mando que tenga liderazgo y tenga responsabilidad y lo que usted dice es verdad uno tendría que ser pasible y mediar las cosas para buscar una salida porque pues yo estaba pensando también lo mismo si uno se pone agredir se está alejando del cargo y tiene que proteger supongamos a la ciudadanía entonces es verdad lo que usted dice todo es marcado en el perfil en el perfil de su intendente gracias profe claro con mucho gusto y tenga la pregunta disculpe es que se me va la paloma cuando le digo esto tengan en cuenta algo aquí es que si ustedes les dicen listo ustedes agrederían si agreden si ustedes observan que están agrediendo un compañero tengan en cuenta que son funcionarios públicos y que a diferencia de los civiles ustedes tienen otras herramientas para poder responder ante ese tipo de situaciones un civil es probable que si están agrediendo un compañero también agreda pero ustedes como funcionarios públicos como agentes del orden que tienen que hacer cumplir la ley en Colombia ustedes tienen otro conjunto de herramientas y de estrategias prácticas como por ejemplo recuerden su normatividad y a la que están ajustados con la normatividad en cuanto a lo constitucional a los derechos humanos al código nacional de seguridad y convivencia ciudadana al sistema táctico policial al código penal y al código de procedimiento civil recuerden que ustedes tienen una doctrina policial recuerden que hay procedimientos policiales que tienen que gestionar y aprovechar esos recursos con la intención precisamente que puedan solventar este tipo de situaciones de la forma más apegada a las funciones que les está solicitando su cargo pero si ustedes se colocan al mismo nivel que un civil obviamente están saliendo porque se están extralimitando de sus funciones y obviamente si también escriben eso o si responden eso eso es lo que estarían demostrando entonces uno de los compañeros me estaba pidiendo la palabra profesillo buenas noches profesora hola profesora respecto bueno a esa pregunta obviamente que ahora que yo presenté el concurso anterior ahora que la analizo y usted me hace caer en cuenta de la palabra la palabra la clave la palabra acredit obviamente pues resalta y hace más obvia la respuesta pero entonces el punto mío y la pregunta es a la primera que usted leyó cuando mis compañeros me molestan o se hurlan de mí me hago respetar sin ofensas creo que dicen sin ofensas sin ofenderlos sin ofensas entonces en la primera entiendo obviamente usted dice que pues no se tiene que ser tan radical ni tampoco se tiene que ser tan marcado pero pues usted dice que según la gradualidad de las preguntas en la pregunta de la agresión si yo creería que uno tiene que mostrar un carácter marcado porque pues obviamente usted se ajusta totalmente pero en la segunda que en la primera cuando mis compañeros me molestan o se hurlan de mí me hago respetar sin ofensas pues yo creería y que quisiera que usted pronto nos aclarara esa pregunta esa respuesta sería pues casi nunca o cuál sería la respuesta en esa leamos leamos nuevamente la pregunta cuando mis compañeros es decir sus iguales en este caso otros patrulleros otros subintendentes cuando mis compañeros me molestan o se burlan de mí me hago respetar sin ofensas si colocamos entonces nunca podría ser en ese caso que se observe como una persona pusilable como alguien que no tiene entonces las herramientas para hacerse respetar si colocamos siempre entonces cuando mis compañeros me molestan no se burlan de mí me hago respetar sin ofensas si se coloca que siempre me parece que es la opción más adecuada porque aquí lo que te está diciendo aquí te está diciendo es que tú te vas a hacer respetar de una forma asertiva buscando otras estrategias para no responderles a ellos de la misma manera como te están agrediendo sino buscar otros canales para poder hacerte respetar entonces no te están diciendo cuáles son esos canales pero entonces si tú colocas siempre podrías estar ahí manifestando que tienes un despliegue que puedes hacer un despliegue amplio de herramientas para poder solucionar los conflictos es decir que tienes habilidades de resolución de conflictos eso es toda la interpretación que yo veo detrás de esta pregunta profe en esa pregunta se debería responder lo contrario ¿verdad? ¿lo contrario? ¿en cuál? ¿en la 91? sí cuando mis compañeros me molestan o se burlan de mí deberíamos responder se fue el sonido siempre siempre no es siempre porque aquí en esta pregunta no nos está indicando una doble negación recuerden miren cuando mis compañeros me molestan o se burlan de mí me hago respetar sin ofensa vamos a reformularla entonces yo sería por ejemplo yo me hago respetar sin ofensas cuando mis compañeros me molestan o se burlan de mí reformulándolo en ocasiones es una técnica que tenemos para poder comprender mejor lo que nos está diciendo la pregunta entonces le están preguntando si usted tiene otras maneras para poder resolver los conflictos que no sean las mismas que su compañero es decir las ofensas y las burlas usted las tiene sí o no si sí las tiene coloque siempre si usted entonces se comunica a través de agresiones y se pone al mismo nivel coloque nunca si no está seguro puede escoger entre casi nunca o casi siempre que él está solicitando el perfil de mando que sea una persona con habilidades de comunicación oral escrita y además habilidades de resolución de conflictos por ende la pregunta que se ajusta más al perfil sería siempre eso como usted lo oye de un principio y nuevamente lo repito aquí muchas veces hay que sacar lo personal de esas preguntas uno tiene que dirigirse a lo que la policía quiere que uno le responda como yo voy a poner que casi siempre o sea yo voy a dejar que en un mando que casi siempre le esté mamando gallo le falten el respeto la policía ya no quiere eso la policía de pronto quiere un mando agrediendo que haga respetar se haga respetar y haga respetar a sus compañeros porque esa misma pregunta la repiten abajo con otro sentido exacto se acuerda lo que les había dicho que tenemos que leer muy bien porque tiene que haber una congruencia y en ocasiones a nosotros nos muestran la misma pregunta pero formulada de una forma distinta entonces si contestamos dos cosas diferentes no va a haber una congruencia dentro de nuestras respuestas profe vea que para la muestra un botón para la muestra un botón en la 101 dicen si se burlan de un amigo pido que lo respeten y dejen de molestarlo o sea es algo muy similar a eso y miren también la de abajo he utilizado apodos ofensivos para referirme a algunas personas en lugar de su nombre por ejemplo entonces si ustedes colocan que sí pero más arriba colocaron entonces que nunca ahí no va a haber una congruencia la persona tiene que saber hacerse respetar de una manera asertiva pero asimismo como se hace respetar también tiene que respetar a otros eso se llama corresponsabilidad entonces si yo coloco que sí en el caso por ejemplo que utilizo apodos ofensivos obviamente no va a haber una congruencia ¿ven? entonces es como para que ya lo tengan muy muy presente que ustedes pueden ir ensayando cuáles serían esas opciones de respuesta de acuerdo con las competencias esenciales de acuerdo con los valores y principios institucionales y de acuerdo con las dimensiones entonces la siguiente diapositiva por favor nos muestra que sin embargo a pesar que que vemos estos enunciados que pueden ser un poco confusos también a su vez hay enunciados que pueden parecer que no tienen ningún sentido como por ejemplo hay preguntas a las que nosotros no les encontramos sentidos como cuáles ejemplo ¿qué actividad te resulta más agradable realizar? las opciones de respuesta pueden ser A ver televisión o B leer un libro entonces eso va de acuerdo a la personalidad hay personas que disfrutan ver una serie ver Netflix disfrutan ver una película disfrutan ver una telenovela un programa de concursos y eso no las hace más ni menos despreciables que otros ¿cierto? pero entonces ¿qué ocurre aquí? y es de pronto esas preguntas en las que uno no sabe qué contestar y es que ¿cuál de esas acciones en sí se apega más al perfil que estamos buscando? ¿cierto? 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 ¿el libro? ¿el libro? bueno algo súper importante y es que siempre básense en la lógica hay que buscarle la lógica detrás a la respuesta normalmente la televisión la televisión tiene un propósito que es el entretenimiento que es la diversión que es poder entretener a la audiencia ¿cierto? y los libros tienen un propósito un objetivo mucho más informativo entonces lo que hacemos es el ejercicio de remitirnos nuevamente al perfil de subintendente y observamos que una de las competencias esenciales de este perfil es el aprendizaje continuo ¿si lo recuerdan? que es el aprendizaje continuo una de las competencias esenciales y allí concluimos entonces que los libros nos brindan la posibilidad de ampliar nuestros conocimientos por lo que esa sería la respuesta más afín con el perfil que está buscando la institución ¿cierto? entonces la siguiente diapositiva les comento es que el concurso en sí es una carrera donde escogemos o se escogen los mejores puntajes la siguiente por favor el concurso es una carrera donde se escogen en sí los mejores puntajes mi sugerencia es que ustedes inician por sus fortalezas por lo que vean que se les resulta más fácil realmente porque lo van a disfrutar porque le van a tomar el hilo porque lo van a contestar más rápido y de esa manera van a administrar mejor su tiempo y que luego pueden finalizar con las cosas que les resulten un poco más complejas entonces por ejemplo si tienen fortaleza en lectura crítica entonces una persona que lee mucho o fortaleza por ejemplo en la prueba de de razonamiento cuantitativo una persona que le guste las matemáticas puede empezar por allí resuelve toda gestiona y administra adecuadamente su tiempo y luego paulatinamente va pasando a las otras pruebas que de pronto tengan un nivel mayor de dificultad y que y que la sienta un poquito más difícil ok entonces por eso quiero dar como por terminado la clase de hoy quisiera saber si ustedes tienen alguna duda una inquietud una sugerencia al respecto de la clase porque obviamente la siguiente clase que vamos a tener ya me están pasando pues hojas de respuesta que si bien no les puedo como mostrar así de plano si quiero extraer unas cuantas preguntas y que nosotros las podamos analizar a la luz de todo esto que hemos visto entonces la idea es que hubiese una secuencia al principio estábamos hablando un poquito más de lo teórico hoy estamos hablando como de unas recomendaciones de cómo contestar y luego ya si vamos a pasar a las preguntas a los enunciados y las opciones de respuesta en sí y de esa manera con los conocimientos previos que tenemos podemos tener un mejor desempeño y podemos responder de una forma mucho más acertada entonces Nacho está alzando la voz Nacho U no profesor una pregunta anterior pero de todas formas muchísimas gracias es muy acertado y sí despeja muchas dudas y muchas opiniones pues que uno tenía contrarias a lo que debe ser muchas gracias profe no claro que sí con el mayor de los gustos algo también que les quería así como que comentar muy muy de rapidez ya disculpe un momentico muy de rapidez y es que bueno ya hablamos como de la parte teórica de la parte metodológica pero también no descuiden o tengan muy presente lo que es el ser o sea antes de ir a la prueba asegúrense de la noche anterior dormir adecuadamente que eviten el alcohol o cualquier tipo de sustancia psicoactiva porque va a incidir en su desempeño en sí que desayunen el día de la prueba porque también que ocurre que el cerebro se alimenta de glucosa entonces cuando no